Ok, entonces seguimos, ya estamos en la última clase y ya empezamos a ver algunas extensiones del modelo de regresión lineal simple. Vale, esta parte sí vamos a correr más rápido porque obviamente ya una vez tenido la base del modelo de regresión lineal simple, lo que viene ya es un poco extender nomás algunas ideas que ya hemos visto en la parte primera. Por ejemplo, cuando veamos la estimación de mínimos cuadrados, ¿no? ¿Cómo se estima un modelo de regresión múltiple? Hemos visto en la clase anterior este tema del sesgo de la variable omitida, ¿no? Porque era importante tomar en cuenta este problema, ¿no? Ok, si empezamos a omitir variables en el modelo de regresión lineal, ¿qué efectos nos puede generar este problema de omitir variables relevantes en el modelo de regresión lineal, no? Y fundamentalmente recordarán que este problema de sesgo de variable omitida estaba asociado al supuesto 1, ¿se acuerdan del modelo de regresión o de mínimos cuadrados ordinarios? Entonces, ¿sí? Estaba asociado al supuesto 1, que la media condicional del término de error dado los x era igual a 0, ¿no? Dijimos que si existía sesgo de la variable omitida, entonces ese supuesto ya no se cumplía, ¿no? Entonces, si ese supuesto ya no se cumple, obviamente ya no podemos demostrar varias propiedades del estimador de mínimos cuadrados, ¿no? Y una propiedad muy importante era la consistencia, ¿no? Ok, la consistencia, digamos, era una propiedad que ya no se cumplía cuando teníamos este problema, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora un poco el tema de la causalidad y el análisis de regresión y así rápido vamos a ver cómo se hace la estimación de un modelo de regresión múltiple, ¿ya? O sea, un modelo en el que tengamos más de un regresor, ¿sí? Y veremos también qué medidas de ajuste existen, ¿no? Vamos a seguir trabajando aquí, por ejemplo, con nuestro R cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente vamos a ver cómo cambia esto, ¿ya? Pero prácticamente las fórmulas van a seguir siendo las mismas, ¿ya? Entonces, vamos chequeando paso a paso a ver esto. Entonces, ya hemos visto esta parte del sesgo de variable omitida. ¿Qué condiciones debe tener la variable omitida, no es cierto? Para tener este problema. Ya hemos analizado esto en la anterior clase. Y hemos visto también cómo esto afecta la consistencia. Que el beta1 gorrito dejaría de ser consistente si es que tenemos este problema. ¿Qué más? A ver, solución del sesgo. Ah, ok. Entonces, acá, por ejemplo, una solución acá que podríamos plantear para poder resolver el problema del sesgo de la variable omitida es poder trabajar los datos de forma agrupada. ¿Ok? O sea, una forma de resolver el problema del sesgo de la variable omitida podría ser trabajar nuestra muestra, o sea, el modelo de regresión, lo podríamos trabajar en dos grupos, ¿no? ¿Ok? Y un poco condicionando a la variable que supuestamente está generando ese sesgo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Estamos interesados en el efecto del REM sobre las notas, manteniendo constantes los otros factores, ¿no? Ceteris paribus. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es plantear la siguiente solución. Centrarnos en aquellos distritos con porcentajes similares de alumnos de estudiantes de idioma inglés, ¿no? O sea, los no nativos. ¿Ok? Centrarnos en aquellos distritos con porcentajes similares de alumnos de estudiantes de inglés. O sea, digamos, trabajar con aquellos estudiantes que son no nativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos encontrar acá? Distritos con bajo porcentaje de estudiantes de inglés, obviamente, van a tener mayores notas, ¿no? Y distritos con bajo porcentaje de estudiantes de inglés tienen las clases más pequeñas, ¿no? Ya también es por oposición, ¿no? Porque acuérdense que el REM es nuestro regresor, ¿no? Entonces, obviamente, aquellos distritos que tienen bajo porcentaje de estudiantes que tomen el curso de inglés, obviamente, van a tener mayores notas. Porque, obviamente, existe un bajo porcentaje de estudiantes que tienen clases más pequeñas, ¿no? Entonces, entre los distritos con similares porcentajes de estudiantes de inglés, el efecto del tamaño de clase es menor que el efecto global, ¿no? El análisis refuerza la preocupación sobre un posible sesgo de variable omitida. O sea, en este caso podríamos agrupar, ¿no? Por ejemplo, acá en la tabla, ustedes chequen aquí, lo que podríamos tener aquí es lo siguiente, ¿no? Chequen acá en esta tablita. En esta tabla lo que podemos observar es lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, acá dice diferencias en las calificaciones, ¿no es cierto? Para los distritos escolares de California con alta y bajo ratio de estudiantes por maestro, ¿no? O sea, acá trabajamos, por ejemplo, con dos grupos, ¿no? Aquellos distritos que tienen estudiantes por maestro bajos, por ejemplo, por debajo de 20, ¿ok? Aquellos distritos que tienen grupos o, digamos, tamaños de clase por debajo de 20. Y otro grupo de distritos que tienen ratio estudiantes por maestro mayor a 20, ¿ok? Y podemos chequearlo, ¿no? Por grupos. Acá están las calificaciones promedio, ¿no? Entonces, lo podemos trabajar por grupo según tamaño de clase. Y, obviamente, acá ya también en el lado de las filas vamos a tener el porcentaje de los estudiantes de inglés, ¿no? ¿Qué porcentaje de los estudiantes toman el curso de inglés, por ejemplo, ¿no? Si solamente es menor a 1.9%, o sea, claramente aquí no hay muchos estudiantes que son no nativos. Aquellos que tienen entre 1.9 y 8.8. Entre 8.8 y 23%. Y aquellos que tienen más de 23%, ¿no? Chequeemos, por ejemplo, la última fila, ¿no? Si ustedes observan esta última fila, noten, ¿no? Aquellos distritos que tienen estudiantes que toman el curso de inglés, ¿no es cierto? En mayor porcentaje, noten las calificaciones que obtienen, ¿no? En aquellos grupos que son pequeños, las calificaciones promedio son de 636.7. Y en aquellos grupos, en aquellos distritos cuyos grupos son más grandes, las calificaciones son de 634.8. O sea, claramente es mucho peor, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que aquellos distritos en donde el porcentaje de estudiantes matriculados en inglés es mucho mayor, el tamaño de clase probablemente va a ser más alto y, por lo tanto, los resultados son más bajos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se chequea acá, ¿no? Pero en cambio, en comparación a este primer grupo, ¿no? A este primer grupo que es prácticamente poca la proporción de estudiantes que toman el curso de inglés, ¿no? Es inferior a 1.9%. En el caso de los grupos pequeños, noten que las notas son mucho más altas, ¿no? En comparación de aquellos que tienen un porcentaje más alto del inglés, ¿no? 664.5. Y en aquellos que son grupos más grandes, ¿no es cierto? 665.4. Igual, obviamente, la calificación es más alta, pero no está medido por esta variable, ¿no? Pero en cambio acá sí, ¿no? Acá se ve claramente el efecto del porcentaje de estudiantes de inglés, ¿no? Aquellos que, si tenemos distritos con estudiantes con mayor porcentaje de inglés, o sea, mayor a 23%, noten que las calificaciones son mucho peores en aquellos cuyos grupos todavía son más grandes, ¿no? 634, ¿no? En comparación a 636. ¿Ok? Entonces, acá un poco la idea es, ¿cómo se puede corregir este problema? Porque noten que aquí cuando estamos haciendo, estamos separando por grupos, lo que podemos notar es ciertas diferencias, ¿no? Y probablemente lo recomendable aquí es efectivamente trabajar con dos grupos, ¿no? O sea, digamos, trabajar para aquellos estudiantes o distritos, ¿no es cierto? Que tengan estudiantes con un porcentaje mínimo de inglés y aquellos que tengan un porcentaje alto, ¿no? Entonces, de tal forma de no mezclarlos, ¿no? Es porque esta variable es, digamos, la que está generando el sesgo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, una forma de corregir el sesgo de selección, ¿no? O el sesgo de la variable omitida. ¿Ok? Trabajar con grupos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Otra forma de hacer esto también, otro ejemplo que les podría poner es, imagínense que estamos estudiando, en algún momento creo que les comenté, en promedio los salarios de los hombres son mayores al salario de las mujeres, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente hay una brecha entre los salarios de hombres y mujeres, ¿no? Y, obviamente, la variable que está detrás es netamente el género, ¿no? O el sexo. Entonces, para no... Si los metemos todos en el mismo saco, claramente los hombres van a estar mucho mejor que las mujeres, ¿no? En términos de salarios. Entonces, un poco para poder ver el efecto de, digamos, cuál es el efecto de la educación, etcétera, o la experiencia, tanto para las mujeres o para los varones, lo recomendable sería separarlo por grupos, ¿no? Hacer una regresión, digamos, para varones y otra regresión para mujeres, ¿no? Y ver el efecto de la variable que queremos estudiar. En este caso podría ser la educación, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, generalmente eso se hace en la práctica, ¿ya? Trabajar... En lugar de trabajar con toda la muestra, podemos trabajar por grupos. ¿Ok? Entonces, es una forma de resolver el problema de sesgo de la variable omitida, ¿ya? Entonces, en el anterior ejemplo muestra que si hay una variable omitida que satisface los dos requisitos de sesgo de variable omitida, el MSO en la regresión con un único regresor es sesgado e inconsistente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Si vemos que hay una variable que cumple ese requisito del sesgo de la variable omitida, las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios con un único regresor van a ser sesgados e inconsistentes. ¿Ok? Entonces, eso hay que subrayarlo, ¿no? Son sesgados e inconsistentes. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar este problema? O sea, en lugar de hacer una sola regresión, lo que podemos hacer es hacer dos regresiones por grupos, ¿no? Agruparlos, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de que el N sea grande, el beta 1 gorrito no será cercano a beta 1, ¿no? Eso es lo que implica la inconsistencia, ¿no? O el sesgo. Entonces, esta discusión da lugar a una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Cómo definimos el beta 1, no? ¿Ok? Y el beta 1. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos estimar cuando diseñamos una regresión, no? Entonces, hay por lo menos tres respuestas posibles a esta pregunta, ¿no? ¿Ok? Entonces, el beta 1, en cierta forma, nos puede medir el, digamos, el efecto promedio, ¿no? De ambos grupos, asumiendo que hay varios grupos, ¿no? ¿Ok? Pero eso, en cierta forma, si tenemos este problema del sesgo de la variable omitida, vamos a decir que nuestros estimadores van a estar bastante lejanos al verdadero beta 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué posibles respuestas podemos encontrar a esta pregunta? ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos estimar cuando diseñamos una regresión, o sea, respecto al beta 1? Una primera respuesta podría ser que queremos estimar la pendiente de una recta, ¿no es cierto? Que cruza la nube de puntos en un gráfico de dos variables, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto que es un resumen de los datos, ¿no es cierto? Pero obviamente no tiene mucho significado, ¿no? Pero es útil a veces, pero no es demasiado interesante desde un punto de vista científico, ¿no? ¿Ok? O sea, cuando solo hemos trabajado con un solo regresor, el modelo con un solo regresor, lo que hemos visto, nuestro objetivo era solamente estimar la recta de regresión, ¿no? Pero yo les había preguntado, creo que en el examen salió esa pregunta, ¿no? Yo les decía, ¿es útil ese modelo con solo un regresor? ¿El modelo de regresión lineal simple es útil, sirve en la práctica, en la vida real? O sea, este modelito de acá, donde tenemos acá el y subfi igual a beta0 más beta1 por nuestra variable x y más el término de error, ¿no? Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿este modelo realmente sirve en la práctica? ¿Es útil o no es útil, no? Porque al final, cuando nos hemos planteado este modelo, hemos estimado esta parte de acá, ¿no? Es solamente la recta de regresión, ¿no? ¿Ok? Una recta, ¿no? Hemos estimado la pendiente de una recta y eso estaba resumido en el beta1, ¿no? Pero ¿este modelo sirve en la práctica? Hemos dicho que depende, ¿no? Porque acuérdense que siempre utilizamos nuestro modelo, nuestro supuesto, perdón, de Ceteris Paribus, ¿no? Entonces el modelo podría ser útil en la medida de qué es lo que queremos medir, ¿no? No simplemente la pendiente de una recta o qué cosa, ¿no? Otra respuesta podría ser es que queremos hacer predicciones sobre el valor de y para un individuo que no está en el conjunto de datos, ¿no? Para el que conocemos el valor de x, ¿no? ¿Ok? Entonces, aparte de estimar la pendiente de una recta, también queremos hacer predicciones sobre el valor de la variable endógena. Y la predicción es algo esencial para los economistas, obviamente, ¿no? A nosotros nos interesa siempre hacer predicciones, ¿no? ¿Sí? Y de hecho a nosotros nos exigen que hagamos este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Queremos saber qué va a pasar más adelante o qué ocurriría con un individuo con su variable y dado que conocemos sus x, ¿no? Entonces se puede predecir de forma excelente usando métodos de regresión sin tener un conocimiento preciso de los efectos causales, ¿no? Tercera respuesta es que queremos estimar el efecto causal Ceteris Paribus, ¿no? Justo lo que les comentaba, ¿no? O sea, si el modelo es útil o no, este modelito de acá que tenemos en pantalla, realmente este modelo es útil en la práctica, vendría dado por esta respuesta, ¿no? Porque realmente queremos estimar el efecto causal Ceteris Paribus, ¿no? Que significa asumiendo que el resto de variables que está metido en el mu permanece constante, ¿no? Entonces, obviamente a nosotros nos interesa este tipo de preguntas, las preguntas de tipo causal son las más interesantes y el objetivo principal de este curso es la estimación de los efectos causales usando métodos de regresión, ¿ok? Entonces, en cierta forma, sí, obviamente, este modelo puede ser útil tomando en cuenta estos tres aspectos, ¿no? ¿Ok? Que queremos hacer predicciones o que queremos estimar efectos causales, ¿no? ¿Por qué es exactamente un efecto causal? Esto también creo que lo hemos discutido al principio del curso todavía, ¿no? ¿Qué cosa implica la causalidad? ¿Sí? Un poco volviendo a la discusión que hemos visto al inicio del curso, ¿cuál era la diferencia entre causalidad versus correlación, no? ¿Se acuerdan que dijimos que la causalidad solamente se daba en estudios de tipo experimental, ¿no? ¿Ok? Cuando hacemos experimentos, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo, ¿qué pasa si no trabajamos con un diseño experimental? ¿Qué pasa si nuestro diseño es no experimental, no? Entonces, ahí era bien complicado, ¿no? Pero sin embargo, se podría asemejar, digamos, ¿no? Hacíamos la idea de, al momento de trabajar con el modelo de regresión lineal, lo que podríamos hacer es suponer que existe una relación causal, ¿no? Entonces, el concepto de causalidad es un concepto muy complejo, como ya vimos, ¿no? O sea, les decía que para demostrar causalidad, la única forma es trabajar con experimentos, ¿no? ¿Y qué pasa si no son experimentos? Obviamente es bien difícil demostrar esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos más bien en la realidad, la causalidad es interesante solo con este supuesto, ¿no? Acompañado con el supuesto del Ceteris Paribus, ¿no? Manteniendo fijos los otros factores, ¿no? ¿Ok? Entonces, este concepto de causalidad va a estar en función a este supuesto, que es el Ceteris Paribus, ¿no? ¿Ok? Y podemos tomar un enfoque práctico para definir la causalidad, ¿no? Entonces, en general, debido a que no trabajamos siempre con experimentos, podríamos decir que un efecto causal se define como el efecto medido en un experimento aleatorizado, ¿no? Controlado ideal, ¿no? Es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Ok? El efecto causal solo se va a definir de esta forma, ¿no? Cuando tenemos el efecto medido en un experimento aleatorizado, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿y qué cosa es un experimento aleatorizado ideal? Bueno, acá vamos a ver algunas características, ¿ya? Para que quede bien claro el concepto de causalidad. Veamos el primer aspecto, ¿no? Acá hacemos referencia de que el experimento debe ser controlado, aleatorizado e ideal, ¿no? Es ideal porque todos los sujetos cumplen con el protocolo diseñado para aplicar el tratamiento, ¿no? Entonces, perfecto cumplimiento sin errores en la recopilación de datos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, los experimentos aleatorizados son ideales en este sentido, ¿no? Porque existe un grupo, ¿se acuerdan? Existe un grupo de tratamiento, existe un grupo de control, y obviamente no hay forma inclusive de que por ahí podamos tener pérdidas, ¿no? Algunos datos que se pierdan, ¿no? Siempre va a haber la posibilidad de reemplazarlos, ¿no? Perfecto cumplimiento sin errores de recopilación de los datos, etcétera, ¿no? En ese sentido, los experimentos aleatorios se dicen que son ideales, ¿no? ¿Ok? Porque obviamente están bien diseñados, ¿no? Hay un grupo de tratamiento al cual recibe, ¿no es cierto?, la intervención, y el otro grupo le llamamos el grupo de control, al cual nos va a servir para compararlo, ¿no? Es el contrafactual, le hemos llamado, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese sentido se dice que... ¿Ok? 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 Profesor, no se le escucha... Ok, entonces, estábamos dando algunas características acerca de lo que entendemos por un experimento aleatorizado controlado, ¿no? Les decía que esta era una forma de poder demostrar causalidad, ¿no? ¿Ok? ¿Qué cosa era un experimento controlado? Hemos dicho que era ideal porque obviamente desde el diseño uno tenía un grupo de tratamiento, un grupo de control, ¿no es cierto?, y acá no había problemas de errores de medición en los datos o abandonos, etcétera, ¿no? Además dijimos que era aleatorizado porque los participantes en el experimento son asignados de forma aleatoria, ¿no?, a los grupos de control. El grupo de tratamiento era el que recibía, ¿no es cierto?, digamos, la intervención y el grupo de control no recibe esa intervención, ¿no? Es controlado porque tener un grupo de control permite medir el efecto diferencial del tratamiento, ¿no? Este tipo de diseños es interesante porque justamente nos permite comparar, ¿no?, los dos grupos, aquellos que son los que reciben la política y aquellos que no reciben la política, ¿no? Entonces, de tal forma que podamos compararlos, ¿no? Entonces, el experimento, hemos dicho que es un experimento porque el tratamiento es asignado como parte del experimento. ¿Ok? Nosotros manipulamos esto, ¿no? Nosotros podemos saber quién recibe el tratamiento y quién no, ¿no? Es como el tema de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, ahorita les comentaba que los laboratorios lo que están haciendo, lo que están haciendo es, ¿no es cierto?, probar las distintas vacunas, ¿no es cierto?, con un montón de personas, ¿no? Pero lo interesante acá, porque es un experimento, porque en el fondo, supuestamente todas las personas están recibiendo la vacuna, pero no es cierto. Solamente hay un grupo que recibe la vacuna y ese grupo no sabe si realmente está recibiendo la vacuna. ¿Ok? A todos se les está asignando supuestamente una vacuna, pero en el fondo los que realmente reciben la vacuna son los que le estamos llamando el grupo de tratamiento. Y el grupo de control son aquellos que no reciben, ¿no? Les están aplicando cualquier otra cosa que no les va a afectar en nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese tipo de diseño es bastante interesante, ¿no? La idea es un poco chequear para poder tener efectos, para no tener efectos no esperados, digamos, se trata de hacer este tipo de experimentación, ¿no? Los tipos, los sujetos no tienen elección, por lo que se evita el problema de la causalidad reversa, ¿no? ¿Ok? Entonces, debido a que los sujetos eligen el tratamiento que creen que funciona mejor, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Aquí la idea es un poco evitar este famoso efecto placebo, ¿no? ¿Ok? Este es un problema que se tiene cuando se hace este tipo de experimentos. En cierta forma, se imagina a una persona que supuestamente se le aplicó la vacuna. En el fondo, esa persona muestra, digamos, resultados positivos o adversos. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque se supone que esa persona no recibió la vacuna. Se le ha simplemente proporcionado cualquier otro medicamento que no le debería generar ningún tipo de malestar, ¿no? Entonces, los que sí se monitorea, obviamente, son al grupo de tratamiento, ¿no? Que son los que realmente sí reciben la vacuna y obviamente a ellos se les está observando qué efectos tienen, ¿no? En su organismo. ¿Ok? Pero por eso que es aleatorizado ese tema de la asignación, ¿no? Entonces, por eso que es bastante interesante este tipo de experimentos. En el ejemplo que hemos estado trabajando en el libro de Stoky Watson, se podría pensar un experimento aleatorizado, controlado, ideal, para medir el efecto sobre las notas de reducir al REM, ¿no? En este experimento, los estudiantes serían asignados aleatoriamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos discutido esto, ¿no? ¿Cuál podría ser un experimento para poder evaluar el tamaño de clases sobre las notas? Dijimos que podría ser que ustedes cuando se matriculan, ¿no es cierto?, a un curso que tiene dos grupos, supongamos, los estudiantes, cada uno de ustedes va a ser asignado de forma aleatoria, ¿no?, a clases distintas, ¿no?, que tienen distintos tamaños, ¿no? ¿Ok? A cada uno de ustedes se le podría dirigir a un grupo que es una clase grande y a otro se les asigna a una clase pequeña, ¿no? Y en función a eso uno podría observar efectivamente quiénes son los que rinden más, ¿no? Dado que la asignación es aleatoria, todas las características de los estudiantes, ¿no es cierto?, que están metidos en el musufi, se van a distribuir independientemente del REM, ¿no? O sea, obviamente acá se garantiza eso, ¿no? Entonces, de esta forma se garantiza que se cumple este supuesto, ¿no? Que la esperanza de musufi dado el REM va a ser cero y obviamente se cumple el supuesto uno, ¿no? ¿Ok? Entonces, otra vez aquí, para cerrar esta idea, ¿Cómo es otra forma de resolver el problema del sesgo de la variable omitida? El primero era, ¿se acuerdan?, trabajar con grupos o subgrupos, ¿no? Dividir la muestra en los grupos que nosotros queremos según la variable que creemos que está generando el sesgo de la variable omitida. Eso puede resolver el problema. Otra forma de resolver es trabajar con experimentos. ¿Ok? Si trabajamos con experimentos, justamente se garantiza de que se cumple este supuesto, ¿no? Que era el que se acuerda se incumplía debido al sesgo de la variable omitida. ¿Ok? Entonces, la idea de los experimentos es garantizar que se cumple este supuesto. Que la esperanza de musufi dado el REM sea cero. ¿Sí? Entonces, si se cumple el supuesto uno, entonces obviamente vamos a decir que nuestros estimadores son incesgados y también son consistentes, ¿no? ¿Ok? Se dan cuenta por eso que tan importante es el tema de los experimentos también, ¿no? ¿Ok? Entonces, segunda forma de resolver el problema del sesgo de la variable omitida es mediante los experimentos aleatorizados. Bien, entonces, ¿cómo difieren nuestros datos observacionales de esta situación ideal, no es cierto? O bueno, en el caso de los experimentos, el tratamiento no se asigna aleatoriamente. Obviamente, en la vida real, si no hacemos experimentos, es que nosotros lo que podemos ver es que el tratamiento no se asigna de forma aleatoria. Bien, consideremos el porcentaje de estudiantes de inglés, ¿no? Que es esta variable que hemos estado controlando en el distrito. Entonces, es realista pensar que esta variable satisfaja los dos requisitos de sesgo de variable omitida, ¿no? ¿Cuál es ese requisito? Este W que le hemos llamado, ¿no? Esa variable que cumple esa característica de sesgo de variable omitida. Que en este caso le estamos llamando esto, ¿no? El porcentaje de estudiantes de inglés. Entonces, primero, ¿cuál es la primera condición que debe cumplir esta variable? La primera condición es que es un determinante de Y, o sea, de la nota, sí. ¿No es cierto? Hemos dicho que el porcentaje de estudiantes de inglés, hemos dicho que sí, es un determinante de la nota. Entonces, cumple el requisito 1. El requisito 2, ¿está correlacionado con el X, o sea, con el tamaño de clase? ¿Qué dicen ustedes? ¿El porcentaje de estudiantes de inglés está correlacionado con el tamaño de clase? Entonces, hemos visto que sí, ¿no? ¿Ok? Estaba correlacionado con el tamaño de clase. Porque dijimos que en aquellos distritos donde el porcentaje de estudiantes que tomaba el inglés era muy alto, el tamaño de clase era mayor. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso decimos que está correlacionado con el X, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cumple los requisitos, ¿no? Esta variable W, que es el porcentaje de estudiantes de inglés, cumple el requisito de variable, perdón, variable omitida, ¿no? ¿Ok? Cumple el requisito de sesgo de variable omitida, ¿ok? Entonces, de esta forma los grupos de control y de tratamiento difieren de una forma sistemática sus resultados, ¿no? Entonces, específicamente la correlación entre el REM y el PST ya no es igual a cero, ¿no? ¿Ok? Si la correlación entre el tamaño de clase con el porcentaje de estudiantes de inglés ya no es igual a cero, entonces ahí ya no se cumple el supuesto 1. ¿Ok? Entonces, es por eso que se plantean los experimentos, ¿ok? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, este tema del sesgo de la variable omitida. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna consulta en esta parte del sesgo de la variable omitida? Y hemos visto hasta ahora hay dos formas de resolverlo, ¿no? De resolver el problema. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No sé si está claro. ¿Está claro? ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Está claro, profesor. ¿Seguros? A ver, aquí me dice de qué trata el sesgo de la variable omitida y cómo resolvemos el problema. Jacqueline, ¿estás por ahí? Jacqueline. Jacqueline. A ver, para retroalimentar, a ver. O esa U, a ver. Delegado. Vamos a ver, o si no hay alguien voluntario, ¿verdad? Sí. ¿De qué trata este tema del sesgo de la variable omitida? A ver, en resumen, ¿y cómo se resuelve el problema? Es pregunta típica de examen, ¿ah? ¿Nadie? Entonces, lo vamos a dejar para el examen, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más vemos acá, a ver? Aquí está, ¿no? En resumen, estas son las tres formas de evitar el sesgo de la variable omitida, ¿no? En resumen, la primera de ellas es llevar a cabo un experimento aleatorizado, ¿ok? Acá están las tres formas de evitar el sesgo de la variable omitida. La primera solución sería llevar a cabo un experimento aleatorizado controlado, en el que el tratamiento, ¿no es cierto?, REM, se asigne aleatoriamente, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes de inglés es un determinante de la variable notas, pero no está correlacionado con el REM, ¿no? Esta solución no suele ser factible, ¿no? Entonces, podría ser una primera forma, llevar un experimento aleatorizado. Otra, adoptar el enfoque de tabulación cruzada, ¿no? ¿Qué significa tabulación cruzada? Trabajar con grupos, ¿no? Con las elecciones más finas, ¿no? Por ejemplo, de REM y porcentaje de estudiantes de inglés, ¿no? En cada grupo, todas las clases tienen el mismo porcentaje de estudiantes de inglés, y de esta forma se controla esta variable. El problema aquí podría ser que la escasez de datos y la existencia de otros factores relevantes, como la educación de los padres o el ingreso familiar también, ¿no? Habría que controlar por estas variables, ¿no? ¿Ok? Entonces, otra forma de solucionar el sesgo de la variable omitida es trabajar por grupos, o la famosa tabulación cruzada. Y la tercera forma sería usar una regresión en la que la variable omitida, PCTI deje de serlo, ¿no? O sea, trabajar con un modelo de regresión múltiple. Incluir el PCTI como un regresor adicional, ¿no es cierto? En nuestro modelo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? O sea, cómo se resuelve también el problema del sesgo de la variable omitida, es que en lugar de estar trabajando con este modelito de solo un regresor, donde y su fi era igual a beta cero, ¿no es cierto? Más beta uno por x. En lugar de trabajar con esto, le vamos a poner acá una variable nueva, le vamos a llamar x1y. Y vamos a incorporar una adicional, ¿no? Que en este caso sería un beta dos. X dos y. Y si queremos, podemos añadirle más todavía, ¿no? A este modelo le vamos a llamar el modelo de regresión lineal múltiple. Entonces vamos a tener acá puntos suspensivos más un beta sub k. Un beta sub k, ¿no es cierto? Por x sub k y. Y finalmente más nuestro término de error. ¿Ok? Entonces este sería el modelo con el que vamos a trabajar para poder resolver. Esta es la tercera forma de resolver el problema de sesgo de la variable omitida. ¿Ok? Proponer un modelo de este tipo. Este modelo, ¿cómo se llama? Se llama el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ok? Este es el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ok? Entonces es por eso que hemos partido del modelo solo con un regresor, ¿no? Para un poco ir y ahora sí podemos darnos el lujo de poner... En el laboratorio, de hecho, ya hemos incorporado varias variables, ¿no? Ya hemos visto el caso de... No solamente con un regresor, hemos visto y hemos puesto varias variables. Pero justamente trabajar con el múltiple es justamente para poder evitar este problema, ¿no? Que le estamos llamando el sesgo de la variable omitida. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, acá está ya el modelo de regresión múltiple. Aquí está. Bueno, ya lo he escrito anteriormente, pero aquí lo voy a subrayar nada más. Entonces acá la idea, vuelvo a repetir, es extender el modelo de regresión simple incluyendo varias variables adicionales como regresores, ¿no? Este modelo permite estimar el efecto de Y sobre una variable manteniendo constante al resto de regresores, ¿no? En este caso vamos a suponer que solo hay dos regresores, pero ya, bueno, ya les escribí en la lámina anterior. En el modelo en el que tendríamos K regresores, ¿no? Acá solamente vamos, supongamos que hay dos regresores, ¿no? Entonces, Y subfi sería igual a beta 0 más beta 1 por X1Y más beta 2 por X2Y más un término de error, ¿sí? Y este subfíndice Y va desde 1 hasta N, ¿no? Que es el tamaño de muestra. Ya nosotros está de más recalcar esto, que Y subfi es la variable dependiente. X1 y X2 en este caso serían las variables independientes, ¿ok? O regresores, ¿no es cierto? Y subfi X1 y X2 denotan la iésima observación de estas variables. Beta 0 sigue siendo la constante o el intercepto. Beta 1, ¿qué cosa nos va a medir ahora? El efecto causal de interés, ¿no es cierto? El efecto sobre Y de un cambio en X1, ¿no? Manteniendo, acá ya viene lo interesante, ¿no? Nuestro supuesto de Ceteris Paribus ya no va a estar referido solo al mu, sino también ya va a estar referido a la otra variable, que en este caso sería X2. Si el beta 1, ¿qué cosa mide? Mide el efecto causal sobre Y, ¿no es cierto? De X1 manteniendo X2 y el mu constante. ¿Ok? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? El supuesto de Ceteris Paribus ya aplica para la variable X2 y para el término mu. Y beta 2 va a medir el efecto sobre Y de un cambio de la variable X2, manteniendo ya también la otra variable que sería el X1 y el término de error constante. ¿Ok? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿ya? El Ceteris Paribus nos va a medir, ya es manteniendo constante las otras variables, ¿no? Que en este caso si estamos chequeando el beta 1 sería manteniendo X2 y mu. Si estamos chequeando el beta 2 sería manteniendo constante el X1 y el mu, ¿no? ¿Ok? Y el mu su fi ya sabemos que es el error, ¿no? Que recoge los otros factores que afectan a Y, ¿sí? Seguimos en la misma idea. Bueno, la interpretación de los coeficientes acá es la misma, ¿no? Por eso acá les decía que esto vamos a pasarlo rápido. En cierta forma, por ejemplo, el beta 0 ya sabemos qué significa, ¿no? Por ejemplo, acá en este modelo. En nuestro modelo de regresión múltiple, el beta 0, ¿qué cosa significa? En este modelito. El beta 0, ¿no es cierto? Ya sabemos que sería el valor, el valor de Y cuando X1 es igual a X2 y eso igual a 0. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ya está la interpretación del beta 0 aquí abajo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué cosa significa el beta 0? El beta 0 viene a ser el valor de Y, no sé, de la variable endógena, cuando X1 es igual a X2 y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué significa el beta 1? Entonces, para poder chequear qué significa el beta 1, lo que hacemos es incrementar el valor de X1, ¿no? En delta de X1, manteniendo X2 y el error constante. Entonces, simplemente acá el beta 1 vendría a ser la derivada, ¿no? Nuevamente, ¿no? El beta 1, ¿qué cosa es? Entonces, una tasa de cambio, ¿no? O la derivada parcial en este caso, ¿no? Beta 1 sería una derivada parcial, ¿no? Derivada parcial de Y con respecto a X1, manteniendo X2 y mu constante. Y beta 2, ¿qué cosa vendría a ser? Beta 2 vendría a ser lo mismo, ¿no? En este caso, derivada parcial de Y cuando cambia a X2, ¿no? Manteniendo X1 y el mu constante. ¿Ok? Entonces, noten que aquí no cambia nada, ¿no? O sea, solamente aparece una nueva variable, pero las interpretaciones son las mismas, ¿no? El beta 1 mide el efecto marginal sobre Y de un cambio en X1. Y beta 2 mide el cambio, el efecto marginal en Y de un cambio en X2, manteniendo X1 y el mu constantes. ¿Ok? Entonces, esto ya es repetitivo, ¿no? Esto ya lo sabemos. ¿Y cómo se estima? Acá, acá veíamos. ¿Cómo se estima el modelo de regresión múltiple? Entonces, obviamente aquí vamos a utilizar el mismo método que hemos utilizado para poder estimar nuestro modelo simple, ¿no? Para estimar por mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de regresión múltiple, seguimos la misma lógica, ¿no? Con dos regresores, ¿no es cierto? Otra vez, ¿se acuerdan? El criterio era minimizar, ¿no es cierto? Según el criterio MSO, lo que buscaba, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto el modelo simple, el método de mínimos cuadrados ordinarios lo que buscaba era minimizar. Minimizar el sumatorio, ¿se acuerdan? De los mugorrito, mugorrito sufi y esto elevado al cuadrado, ¿no es verdad? ¿Ok? Entonces, esto es lo que buscaba el método, ¿no? Y el mugorrito, ¿se acuerdan? Aquí era igual, el mugorrito. En nuestro modelo simple, el mugorrito era simplemente esto, ¿no? El mugorrito sufi era la diferencia entre la variable endógena observada, que le hemos llamado y sufi, menos el ye gorrito, ¿no? ¿Sí? Menos el ye gorrito sufi. Pero para el modelo simple, el ye gorrito, ¿se acuerdan a qué era igual? Esto estamos recordando nomás, ¿ah? El ye gorrito, esto era igual al beta cero gorrito, ¿no es cierto? El beta cero gorrito, más el beta uno gorrito, por x y, ¿no es cierto? Y nada más, ¿no? Acá ya no le sumamos el error, ¿se acuerdan? Entonces, introduciendo esto en esta ecuación, el nuestro mugorrito era, eh... Nuestro mugorrito sufi iba a ser igual a ye sufi, ¿no es cierto? Menos beta cero gorrito. Ok, menos beta uno gorrito. Beta uno gorrito por x y. Y nada más, ¿no? Entonces, este era, digamos, nuestro mu sufi, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a cambiar? Ahora que nuestro modelo ya tiene dos regresores, obviamente aquí el ye sufi gorrito va a tener ahora el siguiente elemento, ¿no? Vamos a tener ahora un x1 y x2. Entonces, el mugorrito va a cambiar, ¿no? Entonces, acá nomás lo voy a añadir. Sería el x1 y... Más, ¿no es cierto? Nuestro modelo estimado, el ye gorrito sería... Acá este sería el beta uno. Y este sería el beta gorrito dos. Por nuestra variable x2y. ¿Sí? x2y. Y por lo tanto acá, este mugorrito también sería el ye sufi menos beta cero gorrito menos beta uno gorrito x1y. Y finalmente más beta dos gorrito x2y. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que estamos reemplazando en la fórmula que aparece en la pantallita, ¿no? Este sería el mugorrito ahora para nosotros. El mugorrito sufi sería el ye sufi menos beta cero gorrito menos beta uno gorrito por x1y. Ah, no. Acá no es más. Acá me estaba olvidando. Me estoy equivocando, perdón. Acá sería menos, ¿no? Esto es el uno. Menos, 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 menos. Acá también es menos. ¿Ya? Y ahora sí. Entonces, dado que ya tenemos el mugorrito sufi, ye sufi igual a beta cero gorrito menos beta uno gorrito por x1y menos beta dos gorrito por xy. Esto lo reemplazamos acá. Y tendríamos nuestro siguiente problema matemático, ¿no? Este vendría a ser ahora la función a minimizar, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta función que aparece aquí, que es minimizar la suma de los mugorrito al cuadrado, está aquí ya. Para el nuevo modelo, ¿no? Para el modelo múltiple sería el sumatorio, minimizar, ¿no es cierto? Ye sufi menos, bueno, acá está con b minúscula, ¿no? b cero minúscula vendría a ser beta cero gorrito, ¿no? Menos b uno minúscula viene a ser beta uno gorrito por x1y menos b dos minúscula viene a ser el beta dos gorrito por x2y, ¿no? Y todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces acá esto ya obviamente aquí ya tenemos, ya no solamente tenemos beta cero y beta uno, ahora aparece un nuevo parámetro que es el beta dos gorrito, ¿no? Entonces tenemos que minimizar esta función, ahora tenemos tres variables, ¿no? Esta función que depende de tres variables. Entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinarios lo que va a hacer es minimizar la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Ustedes ya saben matemática, ¿no? Habría que hacer acá tres derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de esta suma con respecto a beta cero y eso lo igualamos a cero. Derivada parcial de toda esta suma respecto a beta uno gorrito, también lo igualamos a cero. Y por último, la tercera derivada sería derivada parcial de todo esto con respecto a beta dos gorrito y lo igualamos a cero. ¿Ok? Y a partir de ahí se estiman o se derivan estos estimadores beta uno, beta dos y beta dos gorrito, ¿no? ¿Ok? Y obviamente eso ya es matemática y eso vamos a tener un sistema de tres ecuaciones y eso se puede chequear ya acá en el modelo de regresión simple, ¿no? Acá tenemos una salida en el Gretel. Cuando el modelo era simple nada más teníamos este resultado, noten aquí. El MCO, ¿no es cierto?, en función de la constante y el REM, ¿no? Aquí están los resultados que hemos obtenido, ¿se acuerdan? Ahí están los beta gorrito. Y ahora, ¿qué pasaría si incorporamos una tercera variable, ¿no? Que era el porcentaje de estudiantes que toman el curso de inglés, ¿no? Hacemos este mismo ejercicio y tenemos ahora los coeficientes aquí, ¿no? Vamos a chequear, vamos a darle una mirada a los coeficientes, a ver. Noten que cuando teníamos solamente un regresor, que era el REM, el beta uno era menos 2.27. ¿Sí? Este era el efecto, digamos, del tamaño de clase sobre las notas. ¿Sí? El beta uno nos ha salido menos 2.27. Ahora que hemos incorporado una tercera variable, que es el porcentaje de estudiantes de inglés, noten que el beta uno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre con el beta uno? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Qué pueden notar ustedes en el beta uno? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Están ahí? ¿Ha disminuido? Es menos, en el primer cuadro, profesor, es menos cero o es otro número, no se ve tan bien. Ha aumentado. No es problema. Bueno, en todo caso, acá el signo hay que obviar. Acuérdense que el menos es por la relación inversa, ¿no? Si no, lo que hay que ver es la magnitud, ¿no? Acá es menos 2.27 y acá es menos 1.10, ¿no? Claramente ha disminuido el tamaño, ¿no? De ese parámetro. ¿Por qué disminuirá? ¿A qué se debe? ¿Por qué creen que eso pasa? Porque antes solamente le hemos dado el efecto del REM, ¿no? Y nos decía que ese efecto era menos 2.27. Pero ahora que hemos incorporado una variable adicional, que era este porcentaje de estudiantes, solamente chequeando el beta uno, ahora esto ha caído, ¿no? Es 1.10. Entonces, ¿qué significa esto? En cierta forma, cuando empezamos a incorporar más variables, y estas variables son relevantes, en cierta forma, este beta uno como que se va sincerando, ¿no? ¿Ok? Se va haciendo más realista, ¿no? O sea, cuánto realmente, cuál es el efecto real, ¿no es cierto?, del tamaño de clase sobre la nota, ¿no? Y un poco se va sincerando, porque antes era 2.27, ahora es 1.10. ¿Se dan cuenta? Acá está, ¿no? Este es el modelo, acá está el modelito, cuando solamente era simple, las notas en función al REM, acá está el beta uno, ¿no? Que es 2.28, ¿ok? Entonces, acá obviamente había una preocupación, ¿no? Por el sesgo de la variable omitida, entonces, ¿qué es que genera eso? Una posible sobreestimación del efecto del REM sobre las notas, justamente esto, lo que estamos comentando, ¿no? Que este 2.28, de repente, está sobreestimado, ¿no? ¿Ok? Este numerito que vemos acá, el beta uno gorrito, puede que esté sobreestimado debido a este problema, ¿no? Del sesgo de la variable omitida, dado que solo tenemos un solo regresor, ¿no? Puede que este numerito esté sobreestimado. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Modelo de regresión múltiple. ¿Qué significa? Aumentamos una variable adicional, ¿no? Que es este porcentaje de estudiantes. Y al hacer eso, tenemos ahora este modelo de acá. Lo voy a poner de rojo. Tenemos este modelo ahora. Así que, ¿no? Si ahora tenemos este modelo donde tenemos las notas en función del REM y en función del porcentaje de estudiantes de inglés, ¿no? Y noten ahora que el beta uno ya no es 2.28, ahora es 1.10, ¿no? Como les decía, aquí en este modelo, este beta uno estaba sobreestimado, ¿no? Y ahora cuando empezamos a añadir variables relevantes, obviamente esto va cayendo, ¿no? Por eso les decía que aquí como que este numerito se va sincerando, ¿no? ¿Ok? Entonces, este 1.10 me diría el efecto estimado de una variable unitaria en el REM, manteniendo constante o controlado, ¿no es cierto? Esto es más que manteniendo constante, controlado por, ¿no? PCTI, ¿no? Que en este caso sería el porcentaje de estudiantes de inglés, ¿no? Similar conclusión sería este, la otra variable, ¿no? ¿Qué es lo que mide este 0.65, ¿no? ¿Ok? Entonces, este 0.65 igual lo que nos mide es el efecto del porcentaje de estudiantes de inglés sobre la nota, manteniendo constante o controlando por el tamaño de clase, ¿sí? Este terminito me parece más útil, ¿ah? Esto es el que vamos a utilizar más frecuentemente. Controlado por, más que manteniendo constante, ¿no? En realidad, claro, o sea, es Ceteris Paribus, ¿no? Pero este es el término más correcto, controlado por. O sea, estamos midiendo, por ejemplo, acá. Si yo estoy chequeando, si estoy analizando o interpretando el 0.65, este numerito estoy interpretando. Debería ser todo esto, ¿no? Menos 0.65. Entonces, lo que estoy diciendo es que este menos 0.65 me mide el efecto del porcentaje de estudiantes de inglés sobre la nota, controlando por el tamaño de clase, en lugar de decir manteniendo constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? En lugar de decir manteniendo constante las otras variables, no. Sino que aquí, este menos 0.65 mide el efecto del porcentaje de estudiantes de inglés sobre la nota, controlando por el tamaño de clase, que es la otra variable, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Igual paríamos el mismo análisis para el menos 1.10, ¿no? El menos 1.10, ¿qué cosa nos mide en este caso? Mide el efecto del tamaño de clase sobre la nota, controlando por el porcentaje de estudiantes de inglés. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos en este caso, ¿no? Y aquí lo que vamos a decir que... Aquí, obviamente, este es similar conclusión, bueno, al tema de tabulación cruzada, que este modelo de regresión múltiple se puede extender a más variables, obviamente. ¿Ok? Entonces, hay una estimación cuantitativa de reducción en una unidad, ¿ya? Entonces, obviamente, a medida que pasa, si aquí empiezan a aparecer más variables, probablemente este efecto del beta 1 gorrito puede que se insere aún más todavía, ¿no? Entonces, un poco que puede que va a ir mejorando, ¿no? Entonces, por eso la idea de la econometría es un poco ir buscando cuál es el modelo más adecuado, ¿no? Acá tenemos un modelo, acá tenemos otro modelo, podríamos proponer otro más con una tercera variable, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que justamente nosotros buscamos con... Recuerden que aquí hacer este tipo de modelitos es más sencillo porque tenemos el software, ¿no? Podemos hacerlo esto en el eViews y podemos estar jugando con varios modelos y ver cuál es el que mejor, ¿no es cierto?, representa el fenómeno que estamos queriendo estudiar, ¿no? O explicar. Y de forma similar, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser la medida de bondad de ajuste que vamos a utilizar para este caso? Bueno, obviamente va a ser el R cuadrado, ¿no? La medida de bondad de ajuste, medidas de bondad de ajuste. Aquí vamos a tener el R cuadrado nuevamente, ¿no es cierto?, y el error estándar de la regresión, ¿no? O sea, las ideas son similares, las que hemos discutido en el modelo simple. O sea, acá lo que vamos a hacer es que va a figurar obviamente un segundo indicador que va a ser el R cuadrado ajustado, ¿no? O corregido también, ¿no? ¿Ok? Entonces recordemos que el Y su fi lo hemos descompuesto en dos términos, en un Y gorrito y un mu gorrito, ¿no? El valor observado de la variable endógena hemos dicho que es igual al valor ajustado más el residuo, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. El valor observado de la variable endógena era igual al valor ajustado, que es el Y gorrito, más el residuo, ¿no? Que es el mu gorrito. Entonces a partir de eso encontramos el R cuadrado. El cálculo es el mismo, ¿no? No cambia la fórmula. Más bien surge este nuevo indicador que es el R cuadrado ajustado. ¿Ya? Si no me equivoco voy a ponerlo acá. Yo creo que es... Me corrigen, ¿ah? No sé si está... Chequean esto en el libro de... Puede que es el R cuadrado ajustado, creo que es algo así. Acá le llaman R cuadrado barra. Porque es el R cuadrado ajustado. Esto es algo así como... El 1 menos... ¿Cómo era esto? 1 menos el R cuadrado normal. Y esto multiplicado por un factor acá. Si no me equivoco es... N menos 1 sobre N menos K. O al revés, creo que es. No sé, eso por favor, corríjame, ¿ya? Chequénlo. Pero este es, digamos, el indicador que le estamos llamando el R cuadrado ajustado o corregido, también se le llama, ¿ya? Este es 1 menos 1 menos el R cuadrado y todo esto multiplicado por este factor N menos 1 sobre N menos K. ¿Ya? Que vienen a ser los grados de libertad del modelo. ¿Ok? Es más o menos creo que es esta la fórmula, ¿ya? Chequén, por favor. Puede que acá sea al revés, N menos K sobre N menos 1. No creo, o tal vez está bien esto. Siempre, a veces es creo al revés, no sé. ¿Ok? Este vendría a ser el R cuadrado corregido, ¿no? Que lo corregimos a partir de este factor que está entre paréntesis, ¿no? ¿Ok? Y nuevamente acá podemos utilizar también el error estándar de la regresión, que es lo mismo. Estima la desviación típica del error del modelo. ¿Qué sería este S al cuadrado del mugorrito? Eso no cambia. La fórmula es esta de aquí. Acá está justamente, ¿no? 1 sobre los grados de libertad va abajo, ¿no? Sería N menos K menos 1, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Es N menos K menos 1 y K es el número de variables explicativas, ¿no? En nuestro modelito anterior K vendría a ser 2, ¿no? Y esto es el sumatorio de los mugorrito al cuadrado, ¿no? Entonces, la única diferencia respecto al caso anterior, antes es que aparece este factor N menos K menos 1 para el modelo múltiple en vez del N menos 2 que hemos visto en el modelo simple, ¿no? ¿Ok? Nada más. ¿Ok? Y la interpretación es la misma, obviamente, ¿no? Y, obviamente, cuando ya trabajamos con el modelo de regresión múltiple o el modelo lineal general, es más conveniente chequear el R cuadrado ajustado, ¿no? ¿Ok? Es más conveniente trabajar con el ajustado en lugar del R cuadrado normal. ¿Ok? Y aquí está el R cuadrado. Bueno, la fórmula, esto ya lo sabemos. Ya lo hemos visto esto en la primera parte. Y acá está, acá está, sí, 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 acá lo teníamos. Acá está. Perdón, la fórmula anterior, este, o bien, aquí está la fórmula del R cuadrado corregido. Acá lo habíamos tenido. Este es el R cuadrado corregido que vendría a ser esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Es este factor aquí. Este factor es acá, está multiplicando este factor. ¿Ya? Acá es n menos 1, estaba bien entonces, sobre n menos k, ¿no? Pero en este caso, en algunos libros, yo les decía que es n menos k menos 1, porque en algunos libros no lo contabilizan el beta 0 como variable, ¿no? En algunos sí lo contabilizan. Si lo contabilizan, era n menos k nada más. Pero en algunos que no lo toman en cuenta, sería n menos k menos 1, ¿no? Entonces, este sería, esto sería 1 menos todo esto y suma residual sobre la suma total. ¿Ok? Y de esta forma podemos chequear el R cuadrado corregido. El R cuadrado, obviamente, corregido es mucho menor que el R cuadrado normal. ¿Sí? El corregido es menor al R cuadrado normal siempre, acá está. ¿Ya? El R cuadrado corregido siempre es menor que el R cuadrado normal. El R cuadrado corregido no necesariamente crece cuando se añade un nuevo regresor. Eso es por eso, por eso que es corregido, ¿no? Porque tiene esta característica. Que el R cuadrado no va a aumentar necesariamente si aumentamos una nueva variable, ¿no? ¿Ok? Puede haber efectos contrapuestos ahí. El R cuadrado puede ser negativo también. Ese es otro aspecto que podría arrojarnos el R cuadrado corregido. Fiarse mucho del R cuadrado corregido para introducir o no un regresor adicional puede ser un error, ¿no? Aunque depende de nuestro objetivo. Generalmente se debe incluir un regresor adicional si permite estimar mejor el efecto causal de interés. ¿Ok? Entonces, estas cosas hay que tomar en cuenta, ¿ya? El R cuadrado corregido obviamente corrige varias cosas del modelo o capta mejor este indicador como medida de bondad de ajuste. Pero hay que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Que puede ser negativo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, acá en el ejemplo, acá nos ponen el R cuadrado corregido, ¿no es cierto? El R cuadrado en el modelo simple era 0.05. En el modelo de regresión simple, en el ejemplo del libro de Stocky Watson, el R cuadrado 0.05. El R cuadrado también, el ajustado sigue siendo igual porque obviamente no ha habido mejoras, no se introducían variables, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Dónde está esto? El R cuadrado corregido y el R cuadrado normal, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, no es exactamente igual, ¿no? Pero acá ya aproximando, ¿no? Noten que aquí el R cuadrado en el modelo simple 0.051.24. Y el corregido es 0.048, ¿no? Entonces, si aproximamos acá a solamente dos decimales o tres decimales, obviamente es lo mismo, ¿no? En términos de magnitud. Y el error estándar es 18.58. En el modelo múltiple ya también tendríamos lo siguiente, ¿no? El R cuadrado es 0.43. Noten que mejora, ¿no? De 0.05 a 0.43 es un salto enorme, ¿no? Noten. ¿Ok? En el modelo cuando solamente teníamos al REM explicando la nota, el R cuadrado es 0.05. Y el ajustado también casi igual, ¿no? En cambio, cuando introducimos esta variable que es el porcentaje de estudiantes de inglés, noten que el R cuadrado da un salto enorme, ¿no? De 0.05 a 0.43. ¿Ok? Y el ajustado obviamente es un poco menor, ¿no? Se corrige el efecto de introducir más variables, de haber introducido esta variable adicional. Y ahora es 0.42, ¿no? Y el error estándar obviamente también se ajusta, ¿no? Acá es 18.58, acá es 14.46. ¿Ok? Y eso es lo que tendríamos por hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún... No sé si hay alguna consulta, algún comentario está aquí. No sé si hay alguna consulta, algún comentario está aquí.